18 de mayo de 2023 Tras una mala racha con los lanzamientos de la serie 4000 Nvidia anuncia al mercado una de las tarjetas gráficas más esperadas de todo el año La RTX 4060 Es una mala racha que ellos mismos se buscaron Sacando una RTX 4080 al doble de precio que su generación anterior Sin mencionar que la crítica fue tan mala que tuvieron que cancelar su versión de 12GB O mejor dicho, le cambiaron el nombre, le bajaron el precio Y sacaron una RTX 4070 Ti que fue igual de decepcionante Pero esta vez buscaban hacer un lanzamiento exitoso de la RTX 4060 Una gráfica que está dirigida a las masas, a una de las partes más grandes de este mercado Tanto así que 3 de las 4 gráficas más usadas en el mundo son de la serie 60 Una gráfica para la cual teníamos demasiadas expectativas Y después de muchos leaks y especulaciones ¡Bum! Finalmente fue presentada Con un detalle que sorprendió a todos La RTX 4060 costaría menos que la 3060 en su salida Por fin lo que todos estábamos esperando Una mejor tarjeta gráfica por menos dinero Y es que según Nvidia, la 4060 rinde 70% más que la generación anterior Un salto generacional digno de una de las gráficas más usadas del mundo Pero cuando vas a un McDonald's, no piensas que tu hamburguesa se va a ver así, ¿verdad? Y es que decir la verdad a medias también es mentir La 4060 tiene algunas características que son peores que la 3060 Algunas que se ocultan un poco más, como el boost de la memoria Pero hay otras que no se pueden esconder y que causaron mucho impacto Y es que la 4060 tendría menos VRAM que la 3060 Contando con únicamente 8 GB en vez de 12 Esto generó un debate enorme en las redes Ya que mucha gente considera que 8 GB no son suficientes ni para el año en el que estamos Y mucho menos para el futuro Y si hay características peores que la antigua generación ¿Cómo es posible que sea un 70% mejor? Y es que Nvidia no nos lo contó todo El rendimiento de la 4060 está 100% comprometido Al uso de tecnologías de nueva generación Como lo son el DLSS3 y Frame Generation Lo que significa que en cualquier juego donde no tengamos disponibles estas opciones Nos vamos a quedar con lo que en realidad es la 4060 Un fracaso ¿Qué pensarías si te digo que incluso hay juegos donde la 3060 le gana? El rendimiento bruto de la 4060 es tan bajo Que con mucha suerte alcanzamos el 15% extra comparado a la generación anterior ¿Y qué hacemos nosotros los consumidores cuando Nvidia saca una gráfica tan mala? Pues yo... La compré Compré una RTX 4060 con mi propio dinero Pero no para confirmar lo que ya hemos visto muchas veces Y es que mucha gente puede pensar Bueno, a los que ya tienen una 3060 obviamente no les conviene Pero si todavía no tienes una tarjeta gráfica Pues te conviene comprar la 4060 de una vez Y supongo que tendrían razón Si no existiera esto Esta es la mejor tarjeta gráfica por alrededor de 300 dólares Supera tanto a la 4060 que de verdad no sé que estaba pensando Nvidia cuando decidieron sacarla Si, la RX 6700 XT Desde hace un año AMD se ha comido el mercado de las tarjetas gráficas ¿Pero cómo? ¿Sacando nuevos modelos? No Bajando el precio de su generación pasada Quizá hace dos años cuando esta gráfica salió por alrededor de 500 dólares no era tan atractiva Pero avancemos dos años en el tiempo A un 2023 donde cuesta únicamente 300 dólares o menos Y se convierte en una opción increíble Por cada tarjeta gráfica de Nvidia que se te ocurra Hay una gráfica de AMD que la supera por el mismo o menos dinero Hasta el mismo AMD ha sufrido con sus propios productos Ya que la RX 7600 de nueva generación rinde muy similar a la pasada 6650 XT Pero esta última con un precio bastante menor La RX 6700 XT tiene ventajas significativas Una de ellas siendo que cuenta con 12 GB de VRAM Como queremos que nuestra gráfica nos dure el mayor tiempo posible La mayor cantidad de memoria nos ayudará para estar preparados Y probé las dos gráficas en exactamente la misma computadora Y estos fueron los resultados El juego más cercano entre ambas fue Fortnite Donde la 4060 tuvo una media de 255 FPS Y la 6700 XT de 250 Después pasamos a Warzone Donde obtuvimos 120 FPS de media para la 4060 Y 130 para la 6700 XT Claro, hasta ahora no hay mucha diferencia Pero miren los siguientes juegos En Forza Horizon 5 La 4060 tuvo una media de 135 FPS Y la RX 6700 XT una media de 165 Una mejora de más del 20% Y pasamos a Cyberpunk Este es el juego que más nos va a ayudar a entender La situación de estas dos gráficas Ya que cuenta con su propio benchmark Y todas las opciones que nos podemos imaginar para compararlas Por ejemplo, si ponemos el juego en gráficos altos Sin nada de RTX o DLSS La 4060 nos da 90 FPS de media Y la 6700 XT 125 Esto es casi un 40% más de rendimiento para Radeon Pero si activamos DLSS 3 y Frame Generation La 4060 pasa a 165 FPS Sí, casi el doble usando puramente la tecnología de NVIDIA Claro, para Radeon podemos usar el FSR Y subimos hasta 135 FPS Pero no alcanzamos a la de NVIDIA El DLSS 3 y Frame Generation funcionan Eso no hay duda O al menos cumplen su propósito Porque no, no todo es positivo Primero que nada les quiero recordar Que únicamente está disponible en alrededor de 30 juegos Y cuando generas fotogramas falsos Basados en lo que está pasando con los pixeles en tu juego Sí, mejoras la fluidez visual Pero no mejoras el rendimiento o la respuesta tal cual del juego Y a pesar de que Frame Generation por lo regular Incluye tecnología que te ayuda a evitar la latencia Sigue teniendo más tiempo de respuesta Es decir, que si juegas cosas como Fortnite O cualquier otro shooter donde tienes que ser más rápido que el rival Es una desventaja por más pequeña que sea Pero aquí no acaba la cosa La RX 6700 XT demuestra su verdadera ventaja Cuando la probamos en resoluciones mayores a Full HD Esto se debe principalmente a la cantidad de VRAM Desafortunadamente no las pude probar a una mayor resolución Pero les recomiendo mucho este video de Daniel Owen Donde las prueba en muchísimos más juegos Y en muchas más resoluciones Para que se den una verdadera idea de la diferencia de rendimiento entre ambas La potencia bruta de la 6700 XT no se compara a la de la 4060 Y en mi opinión si te compras una nueva tarjeta gráfica Quieres que sea potente ella misma Y que no dependa de otras cosas Los únicos dos puntos que verdaderamente están a favor de la 4060 Son el RTX y más eficiencia Cosas que para el 90% de nosotros Son menos importantes que tener mayor potencia Sin duda esta es la mejor GPU por su precio Y como realmente ya no tengo nada que hacer con esta 4060 Se las voy a regalar Sigan mi tienda de computadoras en Instagram Para que no se pierdan de este sorteo Si eres buena onda dale like Y sin más por ahora